Muy buenas a todos, pistachitos salados. Estamos en una nueva partida de Battlefield 4. Vamos con el nivel montaña Skullum y Arpiman de según Nier Games y cogemos el pincho. Me fío de ti. ¿Lo entiendes? Sí, hombre. Salvo que quiera respirar esta peste en tus últimas horas de vida. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear como he hecho yo, pues se lucha por la libertad. Como dices que haces tú. No te resignas a morir en prisión. Joder. ¿Qué hay tras este muro? ¿Más prisión o la libertad? ¿No te pica la curiosidad? Sígueme. ¡Dios! A ver dónde pones esas manos. Sube, vamos. A un lado. Tienes que saltar. ¡Vamos, marines! ¡Súbete a las tuberías! ¡Suelto! Vamos, marines. Ahí va. ¡Fuego a mi pincha! Bien, si seguimos juntos, sobreviviremos Ahora, cuida Si te disparan, no podré hacer nada Un marine muerto no es útil No? Coge el arma, y pollas, coge el arma Vamos, sargento Sienta bien tener de nuevo un hombre Hacer lo que mejor sea hacer Tu presencia es un regalo para mí Ha generado bastante agitación Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales Desde aquí podemos abrirlo todo Ahora, cuídalo Acaba con el guardia, en silencio Te cubriré, sube ahí y desactiva el cierre Evita las luces Yo evito las luces Yo evito las luces Están quietos por ahí Hostia, que falta ayuda esto, ¿no? Aquí están las chapas Y esto es fuera del multi Salí hasta aquí ¡Gracias! ¡Gracias, cuidado! Ok, let's go. Uh oh. Pues no me quedan malos. Pues adiós, Alpi. Niah. Niah. Tenía que haber bajado tiro directamente en vez de quedarme arriba. ¿En serio? ¿En serio? Cuidado. Es que ya... Ya desaparecerán... Tócate los huevos. Tócate los huevos. Pues ahora... ¿Qué cojones hago? Sí, sí. Ya sin arma directamente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡No! ¡Vamos, Reque! ¡Tiene que llegar al ascensor! ¡Encuentro! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la vuelta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo veía en serio. Y está listo. ¡Vamos, ¡correr! No es tan lejos. No mucho. Estamos cerca del ascensor. No lo veía en serio. ¡Path! ¡Path! ¿Dónde estás, Path? ¡Hijo de tierra! ¡Otro llanto! ¡Sue! ¡No me toques! ¡Vamos! ¡Path! ¡Sí, Path! ¡No pienso dejarlo aquí! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Ven! Está dando cuenta que Path está muerto. ¡Path! ¿Qué estás hablando? El ascensor está más adelante. ¡Es la única salida! No nos vamos sin Path. ¡Escúchame! ¡No pienso morir aquí abajo! ¡O vienes, o te quedas! ¡Vamos! ¡Hay que seguir moviéndose! ¡Aca va con todo! ¡Despeja la zona! ¡Ét prevents de Smackor! ¡Vamos, lo más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el ascensor. Esto es demasiado fácil. ¿A dónde vamos? ¿Es por aquí? ¡Sí! ¿Por qué nos ayudas? ¡Sí! ¡Vosotros me estáis ayudando a mí! Vamos a soler. Ah, vale. Hace ya mucho que bajé por aquí. ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? ¡Qué gracioso! Tu amigo es un bromista. Soy Iris. Tú eres Recker. ¿Pack? ¿Pack? Es verdad. ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea, ¿eh? Eso asomó. No lo entendéis. Ya lo haréis. Que vayan ellos primero. Escudos humanos. Hay que seguir esto. Pero no me fío. Pero no me fío un pelo. ¿Dónde estamos? Cuidado esa mano. La salida está cerca. La puerta principal está más adelante. Vamos. Cuidado. La puerta está abierta. ¡Rápido! Vamos Recker. Salgamos de aquí. Es el ruso sabe lo que se hace. Ah, el ruso. ¿Tú mandas? Estroganov. Estroganov. Recuerden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Helicópteros que van a venir o...? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mata! ¡Mata! A ver, hay que disparar. ¡Vamos! Venga, adiós, Alpi. ¡No! Lo siento, no pude... ¡Maldita zorra, hija de puta! ¿Quieres matar a esa Kitajet, Shenkina? ¿Ahora que nos ha salvado? ¡Cálmate! ¡No me jodas! ¡Nos has vendido! Deja que me explique. ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! ¡Él quería a Jin-Jie muerto! ¡Yo tenía que protegerle! ¡Sí, mira lo bien que le ha ido! ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Esta! ¡Callaos, niños! A menos que queráis morir aquí. ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡Ya os pelearéis luego! ¡Vamos! Esto es jodidamente increíble. ¡Hay que salir de aquí! ¡Sargento, ayúdame con la puerta! Reke, esto es para ti. ¿Tienes los prismáticos tácticos? ¡Sí! ¡No! ¡No me gusta! Hay que joderse... ¡Que frío! ¿Dónde coño estamos? ¡Mirad esa! ¡Libertad! Buena esa de Libertad... Buen lugar para una prisión. Patrulla, en la torre. Mira dónde pises. La nieve es buena cobertura. ¡Agachaos! ¡Cosé! ¡Cobridos todos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A porquería de oro! ¡A porquería de oro! ¡Gua, veo que me quedas en las cappetas! ¡A por favor! 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 No puedo cambiar, vale. A dos de vida me queda. ¡Sargento! ¡Me he encontrado explosivos! ¡A por favor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al menos murió libre vamos aún nos queda mucho camino pobre ruso no pavo ni llega a decir su nombre realmente comprobación de sistemas la onda corta funciona señor igual que el esm y algunos receptores básicos cuando nos acerquemos a su vez intenta contactar con ismail y a con antenas dirigidas hasta entonces silencio sí señor alguna señal de tungsten nada señor y la más mínima señal de su radiofarros vamos a morir aquí fuera joder si seguimos juntos no moriremos ah 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 por eso nos queda empezar el siguiente nivel y terminaremos por ahora y para mí por hoy porque empieza a las 4 de la tarde así son casi las 9 de la noche y tengo más hambre que el perro en ciego o que el loro de un pirata pobre podéis poner alguna de estas de estas gilipolleces que se suelen decir o que el tamagotchi de un sordo por ejemplo ay dios dos días más tarde gracias al amigo voy a ir con tu no duraremos mucho más sin comida ni agua cúbrenos no duraremos mucho más sin comida ni agua pero se han pillado un coche con una ametralladora seguro que estás bien deja que conduzca yo sería lo último que haría que te impide confiar en mí ay dios dame un respiro no sé una mierda de drink bien eres leal sabes olvídalo tú crees ponme a prueba gracias a jinje para que conociera a mis padres a mis hermanos y a sus hijos nos salió vale el día siguiente llegaron las trocas de chamba y quemaron su atleta es mas mas despacio vaya toca decir que no lo sabe oye jank lo siento vale la confianza se gana a Aries jaja mierda hasta aqui ha llegado el coche vamos 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 edificio que carga de golpe y ahora que a que estabas esperando hostia el coche desaparece en serio bueno pues con este rico bug lo vamos a dejar hostia continuaremos en el siguiente video hasta ahora chau 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 chau